Hola, yo soy Teresita, Teresita Capesone de la Asamblea por el Árbol y de los Guardianes del Parque. Bueno, el proyecto Coparque fue un proyecto de ley, un proyecto de ley que trabajamos seis organizaciones, entre ellas nosotros, la Asamblea por el Árbol, justamente por el patrimonio forestal que hay ahí. El proyecto Coparque se refiere específicamente al predio donde funcionaba el zoológico de Mendoza que está a los pies del Cerro de la Gloria en el Parque General San Martín, que es un área ambiental urbana protegida. Ustedes se recordarán que hace mucho tiempo se cuestiona el paradigma del encierro de animales solamente para el disfrute de la vista humana, la pérdida de arbolado del lugar, la pérdida del patrimonio histórico en las construcciones que hay ahí. Bueno, muchos cuestionamientos, denuncias. Entonces, nosotras, las organizaciones, decidimos echarnos un poco este trabajo encima de hacer una ley que presentar un cambio de paradigma y que ese lugar, que es un lugar precioso además y bastante visitado por los turistas, tuviera otros conceptos, ¿no? Pensara más en la educación ambiental, en la comunicación, en la participación ciudadana, en tratar de otra manera a los animales, en tratar de que hubieran menos animales, de llevarlos en lo posible a santuarios y los que quedaran ahí quedaran en condiciones mínimas de bienestar, ¿cierto? En lugares más amplios, con sus tratos acorde a su naturaleza. Bueno, la verdad que era bastante cambio y sobre todo lo que quiero aclarar es esto. Nuestro proyecto era muy abierto y participativo a la comunidad, ¿no? Entonces, trabajamos este proyecto de ley, por eso mismo lo hicimos muy debatido, lo presentamos, digamos, consultamos a expertos tanto nacionales como internacionales, convocamos a muchísima gente, lo difundimos muchísimo, lo presentamos en distintos ámbitos, en escuelas, en organizaciones. Bueno, con todos esos aportes terminamos escribiendo un proyecto de ley que presentamos, si no recuerdo mal, en octubre del 2015. También en esa época lo presentamos al gobernador, que en ese momento era Paco Pérez, y a los candidatos, porque venían elecciones, ¿no? El único que nos respondió fue el ex gobernador Cornejo, que incluso se atrevió a decir que era extraordinario el proyecto, que además del proyecto que nosotros teníamos, teníamos ya varios avances como planes de meta, digamos, anteproyectos de los recintos como iban a quedar, presupuestos, bueno, bastante completo y firmó un compromiso de que él, de ser gobernador, iba a hacer todos los esfuerzos posibles por aprobar ese proyecto de ley. Bueno, la cuestión es que lo presentamos, entró por la Cámara de Diputados, lo militamos un tiempo largo más, estuvo en las comisiones, bueno, no sabemos por qué, se ensució, se embarró bastante la cancha, ya no sabían qué preguntar, ya no sabían a qué convocar, la cuestión es que se demoraba, se demoraba, se demoraba, y de un día para otro se mete otro proyecto, con el mismo nombre, Ecoparque, sobre nuestro, proveniente de la Secretaría de Ambiente, y en pocas horas pasa por las dos cámaras y se aprueba. Por eso nosotros decimos que el proyecto Ecoparque original nunca se aprobó. El proyecto de ley que sale, aprobado, es un plagio de lo original, y quita, digamos, todo este cambio de paradigma de la participación ciudadana, sobre todo, incluso la participación de los mismos empleados del lugar, y se transforma en otra cosa, que es lo que se aprobó. Ahora, hace unos meses atrás, creo que en febrero fue así, se hizo una audiencia pública porque se van a hacer obras de infraestructura en el predio Ecoparque. Hay que decir que han pasado ya seis años prácticamente desde que sale esta ley y que hay una gestión, hay una dirección ahora de Ecoparque, y que está la misma directora. Y ha estado cerrado el lugar, ha estado cerrado para cualquier tipo de visitante, incluso han seguido las sospechas de muertes de animales, las denuncias, se ve desde afuera nomás, desde la vereda, no hace falta ni entrar, no se puede ingresar, el abandono del lugar, cómo se está deteriorando toda la infraestructura patrimonial, árboles secos por cientos, o no sabemos cuántos realmente, pero árboles que no se han atendido y no se han regado. Bueno, la cuestión es que se presenta este proyecto de obra, y bueno, aparecen por supuesto los documentos en la evaluación de impacto ambiental, que hay que leer, hay muchos documentos, en general el documento se llama Manifiesto General de Impacto Ambiental. Por supuesto, los que nos interesa el tema, leímos esos documentos, nos involucramos en todo lo que había, y la verdad que no tiene nada que ver con un cambio de paradigma que es lo que se desea. Y lo que más nos molesta es que para dar un aval social, que no lo tiene, vuelvo a repetir, es decir, se usan y se nombran las miles de firmas que nosotros cuando militamos, nuestro proyecto original, obtuvimos de los ciudadanos y ciudadanas de Mendoza, y se nombra a nuestras agrupaciones. Entonces, a forma engañosa, se pretende hacer creer que este proyecto, tanto la ley que lo sustenta, como el proyecto de obras, de obras de infraestructura, tienen un aval social. Y la verdad que no es así, porque en las obras no se ha consultado ni se ha difundido de ninguna manera, se presentaron como un paquete cerrado directamente, sin alternativas, en general cuando se hacen obras tan grandes y en los manifiestos generales de impacto ambiental hay dos o tres alternativas, y así lo dice la ley general de ambiente, que deben haber alternativas, no las hay, hay una sola propuesta. Y la verdad es que, según lo que nosotros pudimos ver, en un expediente bastante confuso, con planos ilegibles, desordenado, con obras importantes que se van a hacer de más de mil metros cuadrados, que no están en el manifiesto, pero sí en documentos anexos, bueno, esto no refleja lo que se debería hacer en ese lugar. Hay necesidades urgentes de hace décadas, diría yo, que son, en primer lugar, la atención a los animales que han quedado ahí, que son muchos todavía, ¿no? En la misma documentación que presenta el gobierno dice que hay animales que están hacinados en malas condiciones higiénicas y que corre riesgo su vida. Y también lo dice del patrimonio forestal, que se han secado y se han arruinado muchos lugares por la falta de riego, porque el riego o el sistema de riego no está mantenido, no está cuidado. Todo esto después de seis años de gestión, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué nos garantiza que de hacerse alguna obra habrá interés y presupuesto para esta gestión, para el mantener todas estas obras y, digamos, que potenciar ese lugar? Porque la verdad que es un lugar de todos los y las mendocinas, es patrimonio público nuestro, es parte de un área protegida y, sin embargo, muy, muy lejos de eso se han incumplido varias leyes ahí en la gestión, entre ellas la ley de arbolado público y otra de las leyes es esta misma, la de área protegida, porque ustedes saben que se han donado animales y se han donado varias camionadas de guano y de madera, por ejemplo, y esta ley de área protegida dice que cualquier donación se debe hacer a través de una evaluación de impacto ambiental. Y esto no se ha hecho nunca. En el ecoparque nunca ha habido una evaluación de impacto ambiental para trasladar animales ni para sacar camionadas de guano. Así que se han manejado realmente en la ilegalidad todos estos años.